Como si las cosas no estuvieran bastante complejas para el gobierno federal que en lo que se le juntan los maestros, las tormentas, las multitudes de mexicanos ahí en el DF protestando contra la reforma, señalando la reforma energética y todo el gabinete de seguridad y de alta política de la república concentrado en apagar incendios con medidas como esta, una excepción fiscal rápido para todos los estados afectados por las lluvias y de repente nos amanecemos hoy con un susto mayor incluso para la nueva administración que puso a temblar a la Procuraduría General de la República Resulta que un juez, el juez cuarto distrito, el juez federal en el DF le concedió un amparo a la maestra Lester Gordillo sobre el amparo contra el auto de formal prisión en el decretado anteriormente por los delitos que se le han imputado a la maestra la maestra Lester Gordillo es de momento el único éxito mediático que ha tenido el gobierno de la república con razón o sin ella meter a la cárcel a la dirigente del sindicato más poderoso de toda Latinoamérica investigarla por arriba o por abajo de su familia todo el mundo en un trabajo de coordinación de las distintas instancias de la república que indagaron todo lo que había en la CED, en función pública ya solamente ahora se trabajaron Sí, se trabajaron como lo saben hasta cuando se deciden hace algo pero resulta que como suele ocurrir pues algún detallito, algún hilo suelto está a punto de provocar la liberación o descarcelación del Lester Vámonos por partes ¿Qué es lo que encontró este juez? Bueno, pues el juez revisa el amparo y se encuentra con que la Secretaría de Hacienda no interpuso la querella correspondiente en tiempo informado o no fue entregada a la PGR es decir, hubo un problema o podría decir ese término la PGR la agarró antes de que estuviera hecha la orden la querella de Hacienda acusándola de enriquecimiento ilícito y de un hecho un chorro de delitos que le aventaron a la Márcia Gordillo o resulta que el procedimiento de la ley o lo que se llamaba vulnera el debito y proceso argumento con el que ha salido la calle y muchos otros bueno, hasta acá lo que hicieron no acaba de salir hace unas semanas ¿no? por fallas en el debito por ser lo bueno pues se está ocurriendo lo mismo con el Hacienda Gordillo inmediatamente en un ejercicio con todo un año se movieron con todos los medios nacionales que le llaman a la prensa el DFI y las de los foros para rápida que no nos da gente decir eso no significa que va a salir libre porque vamos a recurrir la resolución del juez y hay otras instancias va a seguir inchiperada pero insisto uno deja de causar cierta ironía el hecho de que el gobierno de Piñereto que está haciendo agua se amanezca este martes porque la maestra del Márcio le ha ganado tres amparos a la PGR y de seguir esa ruta van a tener que soltarla en algún momento ¿no? y disculparse la corrupción en este país no se le da se aprende y el sistema en México lo ha aprendido y lo ha aprendido muy bien pero parece que los abogados si se acusaban los abogados y procurados de justicia de panismo generalmente a Felipe Calderón de ser unos ineptos por los cuales se tuvo que liberar a mucha gente entre ellos a Carlos Tintero y exonerar a otra luna que pedirle perdón pues no parece mucha diferencia al momento con los abogados de la administración de de que Peñarito porque andamos más o menos en los nuevos del puente permítame presentar una vez se ha incorporado a la mesa el sociólogo investigador rockero Carlos Murillo Carlos que tal buenas tardes buenas tardes gracias por invitarme de nuevo pero fíjate que les amanece este ronto de que tres amparos al hilo le ha ganado el goestero a la PGR y Hacienda se amparó contra todos por la orden el auto de formar prisión en términos legales ese auto de formar prisión ya es inválido o sea ella para efectos ahorita en este momento se vuelve el estado de expresión pendiciada simple y sencillamente no hay formal prisión ahora la PGR tendrá que buscar la manera de subsanar esta policía que hicieron de actuar antes de tener la querella presentada en tiempo y forma como dicen los leguleños por la Secretaría de Hacienda o sea que no hay la cosa del procedimiento o sea que la situación de la justicia en este costal revés no mucha gente esperando justicia por año simplemente no está quedando con el feminicidio me parece que se requiere solamente ser una gran figura pública para que la balanza se ponga a su favor y eso aportunadamente lo estamos viendo de una manera muy rápida en este sexenio que apenas ni siquiera ha cumplido el año y cuántas se han violado de todo lo que acabas de mencionar ojalá que así fuera para Alberto Patiscan por ejemplo que acaba de cumplir el año y que absurdamente el tribunal colegiado dijo que tiene que cumplir toda la sentencia fue un crimen que no cometió y no quiere pedir permiso ni perdón porque él no es responsable de lo que se le acusa como le voy a dar todavía armas a mi enemigo por algo que yo no hice es muy triste la situación para la mayoría de los mexicanos mexicanos que aspiramos a una justicia más pronto y expedita que la que está definiendo personajes como Caro Quintero como Raúl Salinas y los que quedan fuera como los que nunca han entrado y los que nunca han entrado como Granier como Granier como Romero de Champs Romero de Champs otro de los antones históricos de México bien despedido ¿no? Sí, así es son tantos gentlemen y ladies que están turulando los últimos años y que están turulando los medios alternativos sobre todo llamando la atención por la forma en como están actuando con referencia a la mayoría de los mexicanos y fíjate que llama la atención este tipo de procedimientos porque si lo piensas perversamente puede decir ¿qué tal si estaba diseñado así para que al cabo de un año saliera de usted y ya se quedara con sus bienes y ya no se metiera a eso me refiere a como que la corrupción en México no se debe dar de la vida ¿qué tal si está ¿qué tal si está así? ¿no? en una jugada muy arreglada pero pudiera ser toda la semana pasada acorrieron a la senadora Gordillo de la secretaria general del PANAL ¿no? la estaban echando y finalmente se les adelantó desde el dictamen de la justicia no soy mi mamá se les quedan mi trabajo pero me llama la atención porque de otro lado se ven signos homenosos en que la justicia mexicana está siendo nuevamente no solo selectiva que eso ya ya lo hemos sabido sino utilizada como un medio de contención para criminalizar la protección social organismos de derechos humanos internacionales y nacionales están alertando desde esa semana de que parece haber un endurecimiento de llamemos la administración populación de la justicia de este país desde la llegada de Peña Nieto contra los derechos humanistas los activistas por los derechos humanos los activistas en causas económicas los militantes que están enfrentándose a las compañías mineras generalmente las canadienses por la explotación de los que están haciendo contra los dirigentes campesinos que han debido y hasta maestros que han debido pagar con su vida la verticalidad de sus denuncias es decir de un lado se suelta a los grandes ejemplos de la corrupción y de la comuniencia histórica y de otro se le apretan las tuercas a quienes están defendiendo los derechos de la minoría a los colegas de la comunicación también los periodistas están con eso tiene razón es un grupo vulnerable que desafortunadamente en los últimos años ha aumentado su nivel de riesgo y desafortunadamente también Chihuahua es uno de los primeros estados en cuanto a violencia y censura los periodistas algo muy triste vamos a tener que ir a los otros y salvo de no ser